uno de cada diez emprendimientos se mantiene después de cinco años o me parece que es menos una cosa así, pero es una brutalidad y yo puedo decirlo con autoridad de que de diez ideas que yo tengo, once me salen malas, o sea, es abrumador yo te voy a enseñar ahora lo que no tienes que hacer porque eso básicamente es lo que no tienes que hacer y lo que tienes que hacer en parte para que tu fracaso sea lo menos doloroso posible porque ese es el truco acá ¿por qué debemos ser todos emprendedores? ese es un mensaje que muy particular, yo sé que tú que estás ahí me estás escuchando, que ni siquiera se te pasa por la cabeza emprender déjame decirte que todos debemos tener la misma actitud emprendedora independiente, si somos empleados, independientes o independientes ¿por qué razón? porque la empresa más importante de todas eres tú tú eres la empresa más importante y te tienes que cuidar tienes que aprender muchas cosas para aprender para aprender a manejar esa empresa ¿bien? esa es una cosa que una cosa que a mí me enseñaron cuando entré a estudiar de nuevo cuando terminé la universidad y después volví a la universidad nuevamente a estudiar el posgrado esa es una de las primeras cosas que nos enseñaron que una de las empresas más importantes eres tú y por eso yo considero que es tan importante saber de emprendimiento en general porque es lamentable pero muchos muchos pasan o pasan pasamos yo también me incluyo pasamos por momentos muy difíciles muy difíciles en los trabajos la presión el día a día a veces nos hacen odiar nuestro a nuestro empleador y no es la idea la idea si nosotros somos buenos empleados buenos trabajadores y nos gusta nuestro trabajo más bien nosotros tenemos que buscar un trabajo que nos tenemos que sentir a gusto que nos guste que nos sintamos cómodos y así de esa forma vamos a sacar nuestro máximo potencial lo mismo pasa con el emprendimiento cuando tú estás haciendo algo que te gusta te sientes cómodo estás aprovechando todas las herramientas que tienes tú vas a explotar te va a ir muy bien te va a ir excelente porque te va a sentir feliz y vas a poder trabajar 20 horas al día y no te vas a cansar prácticamente eso es lo maravilloso de esto segundo vamos al segundo punto cuando hablamos de emprender no tenemos que hablar propiamente tal de oye ¿qué vendemos? bueno eso sí hay que hablarlo un poco hay que hablarlo pero más que hablar sobre el producto tenemos que hablar sobre un sistema ¿qué quiere decir esto del sistema? por ejemplo te voy a dar un dato anecdótico McDonald's McDonald's sí McDonald's McDonald's ese que compraba hamburguesa McDonald's no es un negocio de hamburguesa propiamente tal es un negocio inmobiliario y te voy a dejar de tarea ojalá que lo puedan ver la película de McDonald's no me acuerdo ¿cómo se llama? Hambre de Poder está en Netflix o The Founder así se llama esa película bueno yo ya sabía antes de ver la película yo ya sabía cuál era el modelo de negocio McDonald's porque es parte de las cosas que uno estudia de repente y es anecdótico porque además de que es un negocio inmobiliario ellos crearon un sistema de cómo vender cómo preparar una hamburguesa y venderla en 30 segundos eso es parte de un sistema no es vender solamente hamburguesa y una de las cosas que te dicen en todos los libros hacer una hamburguesa mejor que McDonald's cualquiera la puede hacer la diferencia está en hacer no sé una cantidad abrumadora de hamburguesas en muy poco tiempo y venderlas como loco ese es el desafío que hay en crear un sistema por eso es tan importante pensar a nivel sistémico y yo te voy a contar cuál es mi sistema de ventas para traspasártelo a ti cosa que después tú apliques esto y bueno lo más seguro que no vas a tener todas las herramientas del mundo pero por lo menos vas a ver por dónde empezar dónde tienes que ir aprender esas herramientas para después adquirirlas y poder montar tu propio negocio de la misma forma porque es bastante sencillo copiar y pegar un modelo de negocio eso es todo bueno tercera tercer punto cuando me imagino que a muchos la ha basado cuando se ponen a típica reunión de amigos una chelita conversando hoy hagamos un negocio hoy inventemos no sé qué cosa y lo vendemos ya y se ponen a pensar ya y cómo nos repartimos 30 40 50 ya y quién va a trabajar y el logo y la página web y es que el contrato tenemos que hacer un contrato oye no olvídate de esas cuestiones no sirve para nada aquí lo único que importa es agarrar las cositas y salir a vender nada más si no hay venta no sirve para el negocio es así de sencillo rudo y cruel te lo digo en serio tú tú lo primero que tenés que pensar cuando estoy hablando con tus amigos en esos tonos ya pongámonos a vender ahora ahora ya no que el logo no da lo mismo si no necesitas el logo hace un par de cositas en el paint y listo se acabó ahí tenéis tu logo ¿por qué? ¿por qué es tan importante eso? porque resulta que muchas veces nos apasionamos un poco en el tema del sitio web y de y de la constitución de sociedad y que queremos tenemos iniciativas con impuesto interno es que el abogado y tal y tal entonces y le perdemos el real foco de esto que estamos haciendo queremos hacer un negocio que nos deje lucas que nos dé un trabajo y ni siquiera sabemos si nos va a funcionar entonces antes de pensar si el negocio nos va a funcionar o no primero tenemos que validar nuestra idea de negocio validar eso quiere decir que tenemos que estar seguros de que esta idea va a funcionar y la vamos a reventar eso por un lado entonces yo te digo y me imagino que a alguno le ha pasado y a los que le ha pasado que me cuenten por favor o sea ¿cuántas veces estás sentado tú con tus amigos a discutir sobre qué negocio hacemos y resulta que se emboban un poco con el tema de las luces que la página web que esto y resulta que no venden nada y se quedan con la empresa creada muchas veces y con con todos los gastos pagados porque más encima perdí pierdes tiempo y pierdes dinero en crear una sociedad que una sociedad que no funcionó un detallito mira Gerardo nos cuenta acá intento sacar de provecho un campo que tenemos con huevos de color azul gallinas criollas y la verdad que la gananza bruta se pierde en gastos básicos y cuesta la verdad administrarlo bueno Gerardo ahí es como el reto del tema de McDonald's porque como te comento criar gallinas que pongan huevos es una cosa si cualquiera cualquiera puede criar gallinas si el problema es tener una una cantidad de gallinas impresionante funcionando que estén generando una cantidad de huevos y que tú estés vendiendo esos huevos cada rato ese es el punto ahora yo te puedo te puedo dar un 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 quiebre ahí importante tal vez te sirve mejor tú tener las relaciones comerciales con los con los clientes con los clientes mayoristas idealmente ese tipo de negocios yo siento que no prospera vendiendo al detalle o sea vendiendo una bandejita de huevos no no tenés que buscar los locales comerciales si tú te pudieras ir a buscar locales comerciales para venderle huevos y crear una base de datos de clientes importante no importa que margines poco tú vayas a comprarle directamente a los mayoristas y tú vayas a comprarle a la gente que está pensando como tú ahora ese es mi mi pensamiento cuando yo veo ese tipo de oportunidades claro por decirte yo tengo un primo que él resulta que vende madera pero él no tiene cerradero él solamente tiene las relaciones con los clientes y los clientes le piden a él la madera y él va contacta los cerraderos les compra un por mayor y él se lleva un fee de la transacción un 5 un 10% pero es tanta la cantidad de madera que vende que le hace él su sueldo y le da para pagar todos los todos los gastos de la empresa mira aquí Jaime Pinto contó el negocio de las gallinas se debe considerar un mínimo de mil gallinas por hora oye o sea mira yo no tengo idea de gallinas nada quizás lo más probable que Jaime con este comentario que dijo es bastante certivo de cómo se me ocurre un poco cómo debería ser el modelo de negocio de gallinas no es como para tener para tener un par de gallinitas y y salir a vender al detalle el negocio al detalle no va no va no va por aquí el detalle no va tú dices de intermediario sí como intermediario creo que ahí están las lucas ahí están las lucas más que mira mientras más tú te acercas al cliente va a haber más margen siempre va a haber más margen mientras más cerca tú estés del cliente pero lo mejor yo siento que siempre está mejor el mayoreo porque ahí va el volumen entonces bajos márgenes pero mucho volumen ahí te cambia completamente el panorama completamente el panorama cuarto punto cuarto punto es cómo buscar socios cuando me imagino que los primeros socios que nosotros nos ponemos a pensar con quién con quién nos gustaría hacer negocio o son nuestros amigos más cercanos compañeros del colegio pueden ser también puede que sea algún compañero de la universidad en muchos casos y lo ideal de buscar un socio es tratar de buscar un complemento a ti o sea primero primero tienes que conocerte muy bien saber cuáles son tus fortalezas cuáles son tus debilidades y qué es lo que te falta para lograr un mejor ser un mejor profesional o más que ser un mejor profesional ser alguien perfecto podría decir cuando tú buscas un socio tienes que buscar esa perfección porque es imposible que tú puedas acaparar todas las áreas de un negocio es dificilísimo entonces tú te centras en una área en particular y luego tienes a un socio como complemento donde lo agregas ese socio y ese socio se va a encargar de otras cosas que tú no manejas bien ¿qué ejemplos te puedo dar? por ejemplo las mejores duplas en el área por ejemplo de de software ahora se me ocurrió un ejemplo muy bueno el caso de Apple cuando recién se formó resulta que teníamos a un Steve Bosniak que era un ingeniero electrónico muy hábil con el tema del desarrollo de circuitería muy bueno y resulta por otro lado Steve Jobs si bien también había estudiado ingeniería electrónica pero este Steve Jobs tenía muchas más habilidades en el tema social en el tema de ir a convencer a las personas de la venta entonces se juntaron dos un complemento perfecto una persona muy técnica muy muy bien preparada y una persona que desarrolló habilidades de venta y habilidades gerenciales para dirigir una compañía muy potentes y esas cosas hizo que Apple le fuera tan bien como le fue entonces volviendo al tema por ejemplo si estamos hablando de los huevos por ejemplo por ejemplo Gerardo que nos cuenta el tema de los huevos y de los pollos no sería malo que Gerardo se asociara suponiendo que Gerardo maneja muy bien el tema productivo de cómo manejar las gallinas y cómo hacer una una ponedora de gallinas muy muy exitosa no sería muy 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 descabellado pensar de que Gerardo se asociara con una persona que tenga mucho talento comercial de que sea capaz de llegar a muchos canales a muchos distribuidores de tal manera que agarran todos sus productos y lo pudieran meter en supermercados en locales comerciales en minimarket y un montón de otros lugares ¿se entiende? ¿se entiende? porque claro no podemos pedirle no podemos pedirle a Gerardo que haga todo no podemos no no se revienta no podemos no podemos acabas de ver un fragmento de uno de mis directos de youtube educación financiera crecimiento personal emprendimiento entrevistas inversiones y mucho más y recuerda cada semana un nuevo episodio de mi podcast sin economistas links en la descripción en la descripción de mi podcast